Vale, ¿cuál es el plan? Fran, estoy enfrente tuyo Yo iría arriba abajo y diréis, ¿cuál es para abajo? Pues para acá Eh, detrás mío, ¿veis que hay un árbol aquí detrás mío? Que es alto ¿Eh? Eh, eh, eh... Estás al lado de Fran, ¿no? ¿Dónde estáis? Yo estoy enfrente de Fran Ah, vale, vale ¡Coño! Vale, hacia dónde, hacia dónde, Fran, detrás tuyo ¡Aniquilación! ¡Aniquilación! ¡Eh, eh, que me matan, me matan, me matan! ¡Uh! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Pero yo también, Fran, Fran, vení, tocámela ¡Sí, sí, soy yo! He tirado la enderpearl ¡Uh! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Tú, aquí estás! ¡Madre mía, as, chaval! ¿Cómo te voy a poner? ¡Aquí, subid por aquí, subid por aquí! Por este, por... ¿Me seguís, chicos? Ok Sí, 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 yo sí, yo sí, yo sí Tira, 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 tira Y te cu**, bueno, no sé cómo somos, sí Dr.TVirroTVR "... doctor cyber?" Tú, tío, me estoy mareando, eh Me haceo el idiota, ¿sabes? Vale, vale ¡Tú, me c**o en todo! ¡Alex baja! ¡Alex! 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 ¿De dónde estáis? ¡Hay un puto luso aquí, pegandonos! ¡Aniquilandos! ¡Me has matado! Veatras, los han matado, tío Reencarna en encarna Que he intentado reencarnar pero no reencarno OLE voy para arriba de este árbol, no sé si estas aquí se la han encarnado He sido yo creo Si si era este No, no le acabo de emanar porque tenia un Tuwender Pearl este ¿Cómo pega esta mujer con los puños? Madre viaje Abreme la trampilla OLE jajaja jajaja por mio tengo una zarada que es mejor que mi espada te sube uno, te sube uno, te sube uno, te sube Germán, Germán Germiii Tomares Alla voy que pille, que pille, que pille Germán, Germán yo estoy pillando, estoy pillando dime donde esta, dime donde esta que pille, que pille wow, me he tirado no ha muerto pero tio toma jajaja no me lo puedo creer tio, serio en un arbol en cual? que vamos en el centro de los arboles baja al rio va tu tio, que te crees que soy aqui a pescar pescado vamos ha merecido la pena eh ha sido worthy vale, voy para alla eh aqui yo ya tenia cosas buenas ese hombre si, tenia cosas buenas eh, aqui hay uno, aqui hay uno le voy a hacer la tecnica del batman city james es, 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 esas le deja enganchado eso es lo que es vale city james si a ver, donde esta? tu tio como no se, como no se muere? se ha, se ha drenado porque tenis kit del guerrero y cosas asi y yo no, sabe? gg gg por que se llama gg? willy te la ha puesto en un chat no 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 se, creo que esta al otro lado del mapa eh fran vale, fran por que no te subes a un arbol como un mono que eres y nos dice, y que vamos en la cima de los arboles mira, si, si, quedas en el medio el tio tras mio esta fran al lado fran yo no se donde voy, yo me esta metiendo por los arboles este va por muy raro Willy va a morir es que no vienes conmigo pues vas a pillar encima chaval me cago en el centro estoy cerca del centro que hay dos que se estan dando pesas en el centro ya estoy pisando en el centro en 3 2 1 me va a dar Willy donde estas? vete 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 vale te veo estas por el puente si ayudame que viene uno detras que pille que pille arregale 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 buenos mandobles el gorrino es mio que muero que me mata el gorrino el medio corazón que me ha matao PRRRRRRRRRRRRRRR ¡¿Ey! ¿Y ESTE PRINGAO? ¿QUE LECHES? dzięki Esto mal pase de venganza contra Janet ¿Dónde esta Janet? Ay, es un medito Camela Así me he matado ese a Leslie yo Hay un tío que esta cargadisimo Fran, detrás tuyo No, no, esta ahi, esta ahi un tío rectisimo que me esta ¿Vale? ¿Qué me untan? Tu tío, Willi? ¿En serio? No me dejes tirar otra vez ¿Pero quién? pero si es que estoy con tres corazones chico me esta disparando un disco corre corre tu corre pero me persigue alguien si si el janet te esta buscando pero es que ese tio ya esta hasta las cejas eh en realidad no eh tiene todo de hierro seguramente no 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 tiene nada de hierro tio ahi esta ahi esta tiene la espada por lo menos solo tiene el casco la espada la espada eh estuvo dos cosas pues que me revienta si no fuese porque soy una malita maquina va Willy va Willy Willy que haces tio se ha subido en caballo no ese es otro tio es ese es ese es el janet y ahora si pírate pírate de ahi anda que flecha mas pocha no si tio es que no se que le pasa a las flechas y las flechas pírate pírate Willy si pero que estan diciendo el centro haciendo el tonto estan bailando tio estan bailando tio algun consejo si espérate vale momento se van a caer la lava lo vuelo lo vuelo lo vuelo lo vuelo aqui llega otro es verdad ellos pueden torcer mal tienes que jugar con eso ponte ahi que se cae que se cae que se cae uy 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 vamos flipo me he quedado sin flechas ostia que van los dos se han metido los dos uy uy corre 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 enderpearl chaval os habéis quedado locos eh y esta enderpearl diréis de donde la ha sacado Willy pues es la enderpearl de a lesbi si ya sabia yo que te tenia yo sabia que iba a ser relevante en esta parte no sabia como pero sabia que algo de mi iba a perdurar ha sido una cosa que he pagado con dinero pero bueno como de dinero bueno dinero ficticio pituciario eh esta aqui el héroe y este tio que esta aqui que pille que pille que pille que pille se le dice una cosita me vengo me vengo pille 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 pero es que hay un tio campeando en una esquina de un arbol tio que parecia eso que me he quedado loco mira pepe lotas mirale donde va donde esta a los no le veo el tan feliz por ahi en medio de las ramas bueno me esta persiguiendo encima se van a juntar rolando 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 voy pepe lotas pepe lotas le esta dando vueltas pepe lotas esta raros miro es que no monf No, no, si es que gana nada, o sea ahora No, no, no gana ni de coña Vamos Mata a Janet, tío Mata a cosas aleatorias Mata a Janet, Willy, mátalo Que no puedo, tío, que ese tío está O sea, si estaba en forma de matarse, imagínate ahora cuando mataba a Rolando Rolando Rolando, vengo Uff What, chaval Es malimento de morralla que suelta la gente aquí Pobre Camino Yo me detengo Estos siguen peleándose a su rollo Esta partida Es muy divertida Cambio y corto No sé que hace esa Pero yo voy a dar en toda la frente No va, tío, porque es tan cagada la gente, tío No, porque saben que la lava es mía Pe pelotas Mi caballo, tío Ese tío va en mi caballo Pero es un perú, también a caballo, tío Toma, 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 coleja Es mi momento, es mi momento, es mi momento No, 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 no te la juegues No te la juegues Sí, 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 vamos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que va, que va! ¡Que va, que va! ¡Vuelve a tu sitio! ¡Vuelve a tu sitio! ¡Está cabreado, está cabreado! ¡Es normal! ¡Femmerondas, femmerondas! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como te ella el gorrino! ¡Ja, ja! ¡Ahhh! ¡Me voy! ¡No me lo puedo ver, eh! ¡No me lo puedo ver, eh! ¡Ah! ¡Un caballo! Pero lo mejor de todo es que yo todo esto... Yo todo esto es como cuando habéis un libro, ¿sabes? Porque yo no veo nada, ¿sabes? Me lo estoy inventando todo con la imaginación ¿Dónde? Ahí al lado Río abajo, río abajo A ver, creo que no... A ver, creo que me estáis pidiendo demasiado ya, eh Está en el centro, está en el centro, Willy, en el centro En el centro Voy a picarle, voy a picarle ¿Está Manuel ahí? Manuel está ahí dándose un baño Vale, es mi momento, es mi momento Voy a rescatar el caballo de Janet Que encima es que su dueño lo dejó tirado, ¿sabes? El caballo Ha sufrido mucho ese caballo Comentario del día Ha visto mucha Winnie, Winnie, te he visto No me ha visto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto Janet Te pillo por imprevisto Vamos A la lava, a la lava A la lava, a la lava ¡Sí! No me lo creo Uff, chaval Está comiendo este Oh Tu tío Mira, yo ya he ganado esta partida para mí, eh Maldito pe... Maldito pepelotas Al fin le veo, al fin veo, Willy Ya está ahí Y le lanzo una flecha Me voy a meter en todos los dientes, además ¡Eh! 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 Tío, no me lo puedo creer Willy, tú puedes Me mataba ese No me lo puedo creer tío, no me lo puedo creer ¡Maldito pepelotas! Gracias.